Hola, yo soy TechTato, el rey de desbloqueo. En este video voy a presentar unos servicios que actualmente tenemos. Se trata de servicios de desbloqueo o liberación de las tabletas. El ejemplo que hago si se ve hoy es una tableta actualmente con AT&T de Estados Unidos. Voy a mencionar un poco de información sobre el servicio, lo que cubre, lo que necesitamos y cómo realizar algún pedido por si le interesa a este servicio. Solamente necesitamos tres datos, el email y la compañía del modelo. Solamente, recuerda, este servicio es completamente remota. No necesitamos su equipo, solamente necesitamos los datos del equipo para proceder con su liberación. De nuevo, si el equipo está en lista negra o tiene algún tipo de reporte, solamente funcionará para usar fuera del país. Este servicio, si quiere interesar, visita nuestra página, techtato.com. Ahí se puede pedir pagar, realizar su pedido. Es cuestión de esperar las indicaciones de nuestra parte. Este servicio se pide basado en la compañía que actualmente es. Por ejemplo, si su equipo es de AT&T de Estados Unidos, simplemente selecciona la opción de AT&T de Estados Unidos en nuestra página. Algunos equipos tienen el email marcando asterisco gato, 06 gato. Algunos tienen una etiqueta blanca ubicada detrás de la tableta o yendo a la parte de ajustes en su equipo. Ahí también se puede conseguir el email que es muy, muy importante para poder procesar y liberar su equipo. Tenemos una gran variedad de servicios. Si llegas a este video buscando algún tipo de servicio, estoy muy, muy seguro que contamos con el servicio que necesita. De nuevo, 1 a 4 días. Pide el servicio basado en la compañía que actualmente es. Si no sabes la compañía que es, mándanos mensaje. Si tienes alguna duda, mándanos mensaje también. Este modelo, al momento de ingresar a tarjetas indiferentes, pide un código desbloqueado. Ingresas el código enviado de nuestra parte. Listo. Su equipo queda completamente liberado para usar con cualquier compañía en el mundo. De nuevo, recomiendo checar nuestra página de Facebook. Tenemos muy, muy buen historial, reputación de todos los servicios que hemos hecho alrededor del mundo. Tenga la confianza que podemos asistir con el servicio que necesita. De nuevo, aceptamos Paypal, tarjetas de crédito débito, Western Union, MoneyGram, Zoom, depósitos de Estados Unidos, México, Bitcoin. Somos muy, muy flexibles en cuestiones de modos de pago. Ahora, si tienes alguna pregunta, tienes alguna duda o buscas algún tipo de servicio, manda mensaje. Con gusto le podemos ayudar. Gracias por ver mi video. Yo soy TechTato, el rey de desbloqueo. Hasta luego.